Sí, es verdad que jugamos mejor aquí y con el apoyo de los aficionados es un plus para nosotros. Ellos tienen una plantilla buena también con jugadores con talento y sufrimos bastante los dos partidos que jugamos ahí, así que no estamos pensando que va a ser fácil. Creo que es algo que estamos conscientes de cómo vamos y queremos ser cabezas de serie por los playoffs y sabemos que quedan cuatro partidos en la liga y son todos importantes para ganar ese puesto que queremos. Sabemos cómo son en el interior, es verdad que luchan y van para todos los rebotes y juegan en el poste y todo eso, así que tenemos que prepararnos para luchar y jugar con esfuerzo. ¡Suscríbete al canal!